El Inter de Milán volvió a sufrir en la recta final en calidad de visita, empatando a dos ante el Elas Verona, en un partido válido por la fecha 31 de la Serie A italiana. Apenas comenzado el partido, los locales se pusieron en ventaja a los dos minutos. El Inter no levantaba cabeza, mostró lo que ha demostrado gran parte del campeonato, en el plan defensivo, una gran fragilidad. A pesar de ello, Alexis Sánchez fue protagonista, al ser uno de los valores destacados de su equipo, siendo fundamental en armar el juego dado que Valero tuvo un flojo rendimiento. Ya en el segundo tiempo, los dirigidos por Antonio Conte entraron con un poco más de agresividad, y en apenas 10 minutos, el Inter logró remontar. Pero esto no pudo ser una historia feliz para el equipo Lombardo, sobre el final y cuando ya no había mucho peligro en ninguno de los dos arcos, los dueños de casa pusieron algo de justicia en el marcador, poniéndole empatados definitivo. A pesar de que Sánchez no logró anotar ni asistir, tuvo un gran partido, en donde gran parte del encuentro no jugó como delantero, sino más bien enganchado para construir juego y presionar la salida del rival. Tras finalizado el cotejo, los medios italianos destacaron el desempeño del chileno. El medio Internews tituló, Sánchez viaja en otra frecuencia, y lo calificó con nota 7, además de indicar lo siguiente. Jugador de otro nivel, no es difícil de notarlo, resbala, bota, rebota pelotas, cambia el juego, busca el juego que le dé aire a la maniobra, atacó a Silvestri en un tiro libre. El arrepentimiento está rodeado con demasiada frecuencia de compañeros que no siempre parecen viajar en sus propias frecuencias. Por su parte Tutu Mercato le puso nota 6,5 y publicaron lo siguiente. Él quiere volverse loco a menudo tratando de rodear a Lukaku. Él también juega juegos, parece renacer, lástima que no sea para la fase final de la Europa League. Finalmente, Wasport también evalúa a Sánchez con un 6,5, y lamentó que posiblemente no esté junto al Inter en la fase final de la Europa League, que se disputa en Augusto, ya que para esa fecha tendría que volver al Manchester United. Así la escuadra interista volvió a perder puntos claves en el tramo final del partido, tal como ocurrió ante el Boloña, donde además no pudieron recuperar el tercer lugar de la tabla de posiciones, al quedar con 65 puntos a 1 del Atalanta. En la próxima jornada el Inter recibirá al Torino el lunes 13 de julio a las 15.45 horas de Chile. Suscríbete, suscríbete a Fútbol CL News. Suscríbete, suscríbete a Fútbol CL News. Comparte, comenta, si es y nos vemos en el próximo video aquí en tu canal. Fútbol CL News. Fútbol CL News.